Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo webinario en español de la Softfield Academy. Una cálida, cálida bienvenida a la doctora Mónica Ibarra que nos viene de Argentina. Estamos muy, muy, muy contentos de colaborar con usted de nuevo en la Softfield Academy. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muy amable. De nada, con mucho, mucho placer. Entonces, comenzaremos muy lentamente mientras estamos esperando por todos los participantes a que se conecten. Y les voy a explicar un poco cómo funciona este webinario. Entonces, va a venir en dos partes. La primera parte será la presentación de la doctora Ibarra sobre topilas. Y la segunda parte será la respuesta a sus preguntas. La vamos a hacer después de la presentación. Sin embargo, podéis dejar todas sus preguntas mientras la doctora Ibarra está presentando en la box de Q&A de preguntas y respuestas en Zoom. Y después la doctora Ibarra va a responder a todas sus preguntas. Y, ¿qué más? Por todos los participantes que están aquí por la primera vez en la Softfield Academy, siempre enviamos el replay de este webinario que estará subtitulado en tres idiomas. Va a estar en francés, inglés y, claro, español. Y también los vais a encontrar en nuestra nueva plataforma de la Softfield Academy. Es la primera vez que lo estamos diciendo. Estará publicado en unos días y vamos a enviar a todos una newsletter para descubrirlo y estaremos muy contentos si estáis satisfechos con ello. Entonces, ahora vamos a volver a la doctora Ibarra, que voy a presentar muy rápido antes de la presentación. Entonces, la doctora Ibarra, como lo dije, es una dermatóloga de Argentina. Tiene más de 20 años de experiencia en la medicina estética, y estudió en la Universidad de Buenos Aires. Fue residente en el Hospital de Clínicas Santo Jani. Y es también médica ad honorem del Instituto de Investigaciones Lanari. Es miembro pleno de la Sociedad Argentina de Dermatología y también del Colegio Perú Latinoamericano de Dermatología. Y es también conferenciante de asesora médica para laboratorios dermatológicos y estéticos. Y claro que estamos súper contentos de tener todos los consejos y nuevas lecciones y cosas que aprender con la doctora Ibarra. Entonces, estamos muy, muy, muy contentos. Y por fin, antes de dar la palabra a la doctora Ibarra, pues la temática de hoy será sobre tupilás, que es la solución para un contorno de ojos perfecto. Entonces, ahora dejo a la doctora Ibarra compartir su presentación y la dejo presentar a todos. Muy amable, muy amable Soraya. De nada. Vamos a empezar entonces este webinar. Sí, puedes compartir la presentación. Sí, ahí estamos. Correcto. Sí, sí. Un segundo, que estamos acá. Ahí vamos. Perfecto. Es un placer estar con ustedes hablando de este excelente producto. Y sobre todo de un producto altamente novedoso para, bueno, en Latinoamérica en particular, creo que revolucionó un poco en el momento en que llegó. Tupilás es un producto netamente cosmético. Si ustedes observan en la diapositiva, en el slide, figura como que la patente está pendiente. Obviamente es un producto francés y lo tiene a cargo la empresa Sofil, pero tiene una serie de detalles a tener en cuenta que me parecen sumamente importantes. En primer lugar, porque uno dice de qué se trata, uno ve el envase como una pequeña botellita. No sabían si era un producto inyectable, en crema, cómo venía, si era algún líquido para... Por eso se los quiero comentar y aclarar. En primer lugar, es uno de los productos que se ha elegido idealmente para trabajar todas aquellas irregularidades o alteraciones que puedan quedar en la piel en relación a la inyección de ácido hialurónico, sobre todo en lo que nosotros denominamos surco lagrimal o valle de lágrima o párpado inferior, si le quieren llamar. Esta es la indicación inicial y además la indicación ideal. Esto no implica que no se pueda usar en alguna otra zona del rostro. De hecho, nosotros lo usamos también frecuentemente en tratamientos con ácido hialurónico en la región perioral, para labios. Pero la indicación ideal es el surco lagrimal. Vamos a lograr en realidad con el producto, de alguna manera, corregir algún defecto que haya quedado en esa zona, que como muchos de ustedes sabrán, son bastante frecuentes. Por errores de técnica, son frecuentes porque a lo mejor no elegimos el producto hialurónico con la viscoelasticidad correspondiente, porque a lo mejor el nivel de entrecruzamiento del producto también difiere en cuanto a la ideal indicación. Recuerden que los procesos de aplicación de ácido hialurónico son realmente complejos en esa área y se deben elegir materiales acorde a la edad del paciente, al tipo de piel, si la piel es delgada, si está trófica, y a un sinnúmero de condiciones para que no nos queden estas alteraciones. Pero cuando suceden, debemos saber con qué tratarlo. La idea es que uno pueda colocar un producto que no nos genere ningún tipo de efecto secundario, que de alguna manera no tengamos inconveniente a la hora de la aplicación, que podamos... ¡Gracias!